Castillón Confidencial de Albert Castillón La apariencia de las cosas a menudo no es la realidad de ellas, sino simplemente una máscara para camuflar lo que no quieren que veamos. Y cuando se trata de políticos, dinero público, eso es la constante cada día. Estamos sorprendidos de cómo se malgasta el dinero público en este país, que es uno de los que aguantan una mayor presión fiscal de Europa. En relación a los sueldos, aquí pagamos impuestos como si esto fuera un país rico. Y no es para mejorar escuelas, sanidad, no, no. A eso se va la calderilla. La mayoría se va en publicidad, propaganda, mantener a los partidos, colocar a mil asesores. ¿Qué les voy a contar? Lo que aquí le explicamos. Prácticamente este espacio que lleva dos años y muy poco con ustedes se ha convertido en una auditoría del dinero público de este país. ¿De dónde va? ¿De quién lo malgasta? Hoy vamos a tener un capítulo especial sobre ello y hablaremos de los medios de comunicación. Solo en el 2023 más de 90 millones se fueron a medios de comunicación, como para que luego no hablen bien del puto amo, ¿verdad? Bueno, de eso hablamos en un instante. Bienvenidos amigos de Multicanal Radio, Gran Vía Radio Barcelona, Radio Montaña Leonesa y BOM Radio Benidorm. Amigos de Evox, Spotify, Fespricker, Amazon Prime. En Evox cada jueves contenido exclusivo a los fans, los que se suman al equipo. Gracias. Nos ayudan económicamente. No dejen de hacerlo. Queremos la temporada que viene ampliar y mejorar. Y para eso necesitamos su colaboración, su ayuda económica. Aquí, en este espacio, ni un euro de dinero público lo queremos mantener. Y así será, espero, si ustedes nos ayudan. Nos financiamos con los clientes que verán y el canal de YouTube, que es nuestra fuente de ingresos principal. El uno y el dos. Recuerden que tenemos un segundo canal de YouTube que acabamos de estrenar y ya supera los 4.000 seguidores. Tienen fijado, me dicen, en el primer mensaje de comentarios de cualquier vídeo, el link para ir al segundo canal, que se llama Confidenciales Castillón. Y también hay la fórmula para alcanzar el canal de Telegram, donde contamos otras cosas. Hoy esto ha dado un giro. Me van a permitir. Hasta hoy conocíamos el caso Coldo, el caso Ábalos, las mascarillas, Víctor de Aldama, el del Delci Gate, el conseguidor Begoña Gómez, y el hermano de Sánchez, David Azagra, o David Sánchez Pérez Castejón. Bien. Cuidado, porque la investigación, la unidad central operativa de la Guardia Civil, está atando cabos. Y todos confluyen en un mismo motivo. Me estoy refiriendo a que todos estos personajes de la Sancho Sfera, dirían algunos, ¿se imagina que fuesen todos miembros de una misma organización? ¿Podríamos llamarla organización criminal? Esa posibilidad existe. Existe, ya se sabía, la relación de Víctor de Aldama, Coldo, Ábalos, con Begoña Gómez, con los Hidalgo. Todo eso se conocía. Pero, ¿y si David Sánchez también formó parte de la misma organización? ¿Y si el hermano del presidente fue pieza fundamental, presuntamente, de esta organización criminal? Es la posibilidad que apuntan investigaciones de la UCO. Hoy vamos a tener aquí a alguien que nos va a echar luz sobre este asunto. Les doy un dato. Ya lo comentamos, pero merece la pena porque hoy toma otro cariz, ¿verdad? Miren, David Azagra, el hermanísimo. El hermanísimo cogió excedencia durante un año, de octubre de 2020 a octubre de 2021. Cogió excedencia en esa historia de Badajoz, de la diputación, de músico, de cobrar sin ir a trabajar, de vivir en Portugal. Bueno, ya saben, ese lío. Curioso, ¿eh? Cogió excedencia justo al acabar lo peor del confinamiento en pandemia. Y cuando acabó la excedencia de un año, a los 10 días, 19 para ser exactos, se fue a Tailandia, el 19 de octubre de 2021. No cobró durante un año de excedencia, no cobró en Tailandia, a no ser que sepamos que hizo trabajos el tiempo que estuvo ahí. Un año aproximadamente. ¿Qué pasó en ese tiempo, en esos dos años, de 2020 a 2022, que no se le conoce actividad? Bueno, pues que ganó casi dos millones de euros. ¿Cómo es posible? A ver, o guardó la fortuna de alguien, o forma parte de la trama Mascarillas. Imagínense, y es una posibilidad que investiga la Guardia Civil, imagínense que la trama de Coldo, Víctor de Aldama, Begoña Gómez, tuvo comisiones, como parece ser, millonarias. De ahí el nivel de vida de Víctor de Aldama. Bien, imagínense que en esas comisiones participaba gente del gobierno o cercana al gobierno, incluidos quienes ocupan la Moncloa. Entonces cuadra, ¿no? Cuadra que durante un año el hermanísimo no trabaje, pida excedencia, al año siguiente se vaya a Tailandia, y cuando vuelva, su patrimonio se multiplique en casi dos millones de euros más. Se fue con 70.000 euros en acciones del BBVA, y cuando volvió, invirtió 1.400.000 en acciones. Se fue con un apartamento, un piso en Badajoz, cuando volvió, se compró un palacete en Elbas, en Portugal. En ruinas, pero palacete. Hay un nexo de comunicación, de conexión para llegar a esta conclusión, es una hipótesis, el juez dirá, y es Elbas, precisamente Elbas. Es más que curioso que todo acaba ahí. Las empresas de Víctor de Aldama, varias de ellas, están domiciliadas en Elbas, justo al lado, a 20 metros de la puerta del palacete que compró el hermano de Sánchez. No es mucha casualidad, no hay más lugares en el planeta Tierra que un pueblo de Portugal, o por ejemplo, el chalé de Ábalos. ¿Se acuerdan? Se lo mostramos, los amigos del mundo lo mostraron hace unos días. Propiedad de una sociedad llamada Hap Gottaem, asesor de la sociedad Aldama. Bien, pues, esa sociedad, está a nombre de una mujer. Sus padres tienen un montón de propiedades en Madrid y Badajoz. Siete de ellas, siete sociedades creadas el 9 de agosto del 21, un mes después del cese de Ábalos como ministro. Y uno de los socios también tiene empresa en Elbas. ¿Qué pasa en ese pueblo de Portugal? La pregunta es evidente, la sospecha queda ahí. ¿El hermano de Pedro Sánchez ha escondido el dinero de las comisiones de mascarillas? Tenemos derecho a saberlo. ¿Y el dinero de quién es? ¿Suyo? ¿De Begoña Gómez? ¿O del presidente del gobierno? La juez que lleva el caso de David Azagra es una juez de Badajoz magnífica. Una de las juezas que no se deja manipular ni pisotear por nadie. Estamos seguros que llegaremos a conocer la verdad y veremos si esta hipótesis se puede ratificar, comprobar y que se siente quien sea en el banquillo a dar respuesta. Como digo, tendremos un invitado antes de una hora con más información de lo que estamos contando aquí. ¡Empezamos! Castillón Confidencial de Albert Castillón Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Ah, y también tasa herencias. Tiene seis tiendas en Cádiz y la central está en Madrid en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 04 91 91 593 04 91. De toda confianza. Estoy repasando los nombres de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ya les dije que, bueno, estaban asesores de Federico Trillo, asesores de Felipe González, jueces, asesores de Zapatero, la número 2 de Dolores Delgado. Todo queda en casa. Pero tengo un par de nombres más. Hombre, y esto vale la pena. El PSOE ha colocado al tío de Baltasar Garzón. Maravilloso, Baltasar Garzón ya lo ha conseguido. Llevan tiempo intentando colocar a Ignacio Espinosa Garzón. El tío de Baltasar Garzón que ya intentó ser vocal del Consejo General gracias a Podemos. No lo consiguió y ahora al fin lo ha conseguido. Será muy imparcial, seguro. Muy independiente, seguro. Y por parte del PP, hombre, a la esposa del juez Llarena, que también está ahí. Bueno, no digo que sean malos jueces, digo que llevan el carnet en la cabeza, los unos y los otros, para esto tanto esfuerzo. ¿Saben lo peor? Que no hemos tenido ni que esperar 24 horas. Ni siquiera eso para saber que al PP le han engañado. El que ha sido más sincero, Pachi López. Le pillan en el Congreso. Pero Pachi no tiene muchas luces, tampoco muchos estudios, toda la vida ha estado en el PSOE, no pasó de ahí. Bien, pues, dijo la verdad, escuchen. Sí, el señor Pons ha dicho en su rueda de prensa que cuando se modifique finalmente el sistema de elección de los jueces, a través de una proposición, un proyecto de ley, que se supone que introducirá los nuevos vocales del CGPJ, se verá que los jueces elegirán a los jueces. No, eso no es lo que pone el acuerdo, de ninguna de las maneras. Estamos hablando de que el acuerdo lo que hace es poner algunas condicionantes, objetivar, lo decía yo esta mañana, objetivar las condiciones para llegar al Consejo General del Poder Judicial. Hombre, si uno ha sido ministro o ministra, pues vale, pues tendrá que estar dos años, o ha participado en política, tendrá que estar dos años sin dictar sentencias, no podrá editar sentencias que tengan que ver con la política. Es decir, estamos objetivando cómo es el paso entre política y justicia que no se contamine de alguna manera, para que nos entendamos. Pero no estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí. Más claro el agua. En ningún lugar dice que los jueces. ¿Qué es eso de una ley? No, 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 no. María Ángeles López de Celis, bienvenida. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias. Hubo un tiempo en el que lo que se escribía y firmaba entre un partido y otro se respetaba. Hubo tiempos, yo recuerdo hace años. Hoy, ni con Fotofinish, ni con radiografía y prueba de ADN te puedes fiar. Es cierto que la desconfianza forma parte de nuestra vida, pero porque realmente nos han dado más que muestras de que debemos ser desconfiados. ¿Cuántas veces un político dice algo que luego realmente lleva a cabo? Y este, este. ¿Qué respeta? Dice que va a hacer una cosa y luego hace la otra. Va a pactar con no sé quién y después pacta con los contrarios. ¿Cómo no vamos a ser desconfiados? Es imposible no serlo. Aquí lo grave es cómo Feijóo se ha creído a Sánchez. Esa es la pregunta. Hoy ha estado en, ayer estuvo en Es Radio y él insistía, pero si está firmado, pero si. Bueno, escuchen. Porque el acuerdo es muy claro, es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo. Tramitarla y aprobarla en el mismo pleno. Por lo tanto, la ley no es... No, yo esto no... Bueno, no, no. Esto es la literalidad y el conjunto de la misma, ¿no? Por lo tanto, esto es una de las cuestiones, evidentemente, que no se va más tiempo. Es decir, se tramita la ley y se aprueba en el mismo pleno para ver qué porcentaje de vocales se escogen los mismos jueces. Le han hecho la misma pregunta a Bolaños en la SER. Y ha dejado claro que pasan de todo a escuchar. Las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno. O sea que es factible el escenario de que el Consejo, una vez renovado, emita una propuesta para cambiar la forma de renovación a futuro, avalada por tres quintos del Consejo, pero que ustedes la reciban y digan, no nos convence, las cosas se quedan como están. Bueno, demos tiempo al tiempo. Que es como decir, es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Sí, sí, todo lo que dice la ley se hace, pero cuando tenga que aprobarse, no la aprobamos. Y ya está, el reparto tú, 10, yo, 10 del PSOE, del PP, y vamos jugando a lo que llevan jugando 45 años. Ricardo Rodríguez, economista, suerte que no eres juez. Suerte que no seas juez. Tremendo. Si fueras con carne en la boca ya estarías colocado, como la mayoría. Lo que pasa es que yo no creo que pudiera ser juez. Yo admiro a esta gente que es capaz de quitar o de apartar los sentimientos y dictar una sentencia en función de lo que es capaz de extrapolar de una ley, ¿no? Esté de acuerdo o no con ella. Yo no sería así, yo creo que sería más justiciero que juez. Y eso no sería correcto. Estoy revisando, Esther y José María, vocales del PSOE, la agrupación de mujeres juezas, el PSOE. No hay uno, no hay uno que digas este es independiente y no sabemos de qué pie cogea. Cada uno, sea PP o PSOE, está perfectamente orientado por el partido que le ha colocado ahí. Lo de siempre, ¿no? Y hay además, yo ayer oía porcentajes de las asociaciones que participan, que al final son dos. Creo que al final una tiene el treinta y tantos de representación y la otra el veintipico. Pero vaya, en el mejor de los casos están en alrededor del cincuenta y cinco. Quieren decir que han excluido al otro cuarenta y cinco por ciento de la clase judicial, la han excluido de esa lista. Hombre, de la Francisco de Vitoria ni uno. Ni uno, y tiene un dieciocho, un diecisiete por ciento, que ya es una representación igual. Ni uno, ni uno. Bueno, le han engañado, ¿no? A Fijo, ya se lo podemos decir que le han vuelto a engañar o esperamos un mes. Pero vamos a ver, es que yo creo que él sabía en el momento que estaba echando la firma que le estaban engañando. ¿Por qué lo hizo? Pues porque yo creo que le convenía internamente dar un golpe encima de la mesa y marcar terreno. Yo creo que ha sido más un golpe para callar voces internas y hacer que Díaz Ayuso se vea obligada a salir en menos de 24 horas o antes de las 24 horas a decir que le parece fantástico. Hacer callar a Aznar, que no ha dicho nada. Y mal miente Isabel Díaz Ayuso. Sí, sí, sí. Y cuando la veo mentir se le nota tanto y miente. Por eso, yo creo que, mira, ninguno de los dos ha firmado este acuerdo según lo que la gente piensa. El PP ya lo ha explicado cuáles creo que son mis razones. Y el PSOE, porque se ve fuera del gobierno. Y lo que se acaba de asegurar son cinco años de jueces en el Consejo del Poder Judicial que como mínimo diez son afines a él. Por lo tanto, con todo el panorama que tiene judicial el PSOE en los próximos años, ha sido una manera. Por lo tanto, nos han vendido. De que lo han hecho por España, uno lo ha hecho por sacar pecho y el otro por cubrir las espaldas. Para mí está bien. Por limpiar las amenazas que llegaban de Europa. Porque, claro, todo el rumrum que había en Europa con la ley de amnistía se aplaca, se termina. Hombre, si su opositor pacta con él los jueces, no nos han explicado bien lo de Sánchez. No es un golpista. La ley debe estar bien. Bueno, pues ahí está. De hecho, quien aplaca a la Fiscalía Europea ha sido Feijó. Hay que agradecerle que gracias a él. Un Feijó que creo yo que el día que gobierne, si es que gobierna, la ley de amnistía ni la va a tocar. Porque así tendrá los votos de Esquerra y Junts a su favor. Estas cosas de la política. Bueno, opiniones, Juanjo. Escuchamos. Yo esta mañana he visto la foto del señor Pong, el señor Bolaños, siendo amiguis. Y esto solo confirma lo que ya sospechábamos todos. El señor Invisible, el señor Frijó, y el señor Sánchez son la misma cosa. Que a Dios nos libre. Cada día veo el 18 de julio del 36 más cerca y el dragón rápido. Ojalá, ojalá me equivoque. No me pierdo volver a escuchar al señor Pong, por favor, cuando se pone emocionado, cariñoso, tontorrón, en Bruselas, con la banderita encima de la mesa. Por favor, poneslo. Aunque parezca mentira, las buenas noticias todavía existen. Y la esperanza también. Y los políticos españoles todavía somos capaces de hacer cosas como esta. Hoy es un buen día para la independencia judicial. Bueno, déjalo, déjalo que parece que sea el club de la comedia. Me gustó más cuando casi llora abrazado a Bolaños. Ponlo, ponlo. También agradecer al ministro Félix Bolaños el trabajo que durante dos años hemos realizado juntos. La verdad es que dos años negociando los dos es casi el principio de una amistad. Qué bonito, de verdad. Me emociona escucharle lloro cada vez que veo a Pong. O sea, están orgullosos de haberlo hecho tan mal. Es increíble, ¿no? No acabo de comprender. Meneses más Tenerife. Ya salió Pachil López diciendo que en ningún lado dice que los jueces elegirán a los jueces. Yo que soy un pequeño empresario y tampoco me considero que tenga un coeficiente intelectual del nivel de Albert Einstein, no entiendo cómo se puede ser tan profundamente imbécil, ¿no? Como esta gente del PP. Confiar y llegar a ningún acuerdo con este trilero. Este trilero que encima está arrinconado. O sea, es más peligroso que nunca, ¿no? Y después lo de Ayuso, ¿no? Ayuso, mucho bla, 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 mucho tal. Pero en cuanto firmó Feijóo, venga, se apresuró a también apoyarlo. Un desastre. El PP es imbotable. ¿Pasará factura de Celis o no, crees tú? Sí, claro. Lo que pasa es que, mira, cuando te escuchaba dar los nombres de algunos de los miembros del Consejo, y yo no he mirado en absoluto las listas, ni interés tengo en saberlo, pero tú sabes esas películas que vemos cuando hay que recusar a los miembros de un jurado que van a participar en un juicio, tal, pues es una cosa parecida. Es decir, si empezamos a recusar a este, al otro, este porque es tío de no sé quién, este porque es pariente, este porque es del PSOE con el carne en la boca, el otro porque nos quedamos sin jueces. Nos quedamos sin jueces. ¿En serio? No me lo creo. No, hombre, pero vamos a ver. ¿Cuántos jueces hay en España, María Ángeles, por Dios? No lo sé, pero estoy segura de que sería dificilísimo encontrar un jueces independientes. Ya me estás diciendo que no hay jueces independientes en España. Y a mí lo de que Feijóo ha firmado algo engañado y que no, los engañados en todo caso somos los ciudadanos, pero ¿qué me estáis contando? Feijóo de tonto no tiene un pelo y Feijóo ha hecho lo que tenía que hacer, porque es que cada vez está más apartado de lo que es el principio de autoridad, que es lo mínimo, por muy democrático que sea un partido, tiene que haber una cabeza visible, una cabeza que diga esto y más o menos todo el mundo, dentro de lo que haya un debate interno, pero lo que no se puede es que salgan por todas partes las voces discordantes, porque entonces a Feijóo no llega ni a septiembre, al principio de curso, no llega. Bueno, doy dos datos. Uno, a la pregunta de Ricardo y te doy palabra. En España hay cerca de 6.000 jueces. Yo no me puedo creer que 3.000 están pringados con el PP y 3.000 con el PSOE. Es mentira, la mayoría son jueces independientes. La pregunta es ¿por qué los independientes nunca llegan a la cúpula? ¿Por qué? Porque necesitan que un partido les vaya subiendo. Oye, en este gobierno hemos tenido tres jueces, tres, Pilar Llob, Marlaska y Margarita Robles. ¿Alguien de verdad espera que luego le juzguen? Bueno, y alguno más, ¿no? El que está en el Constitucional, el marido de Meritxell Batet. Estos están absolutamente inhabilitados para volver a la justicia. El problema es cómo hemos permitido que la política compre jueces. Y les compre con cargos, les ponga un despacho, un coche oficial y los fagocite. Y Marlaska era el fiscal general que quería el PP, era el candidato. Y como no lo consiguió, se fue al PSOE. Y si Sánchez no le mete de ministro, se va a Vox. Porque lo que quería era cargo político, el que fuese. Esto es así, Ricardo, por favor. Pero es que no solo eso. Si vayamos al Constitucional. En el Constitucional hay miembros que tienen únicamente dos años de experiencia como jueces. Es decir, ya han llegado allí. Hay algunos que ni siquiera son jueces. Lo que son, son abogados. Y que se les ha nombrado. Por lo tanto, María Ángeles... Lo de los 6.000 jueces estáis equivocados. Porque no se trata de que haya miles de jueces, sino que cumplan unas características que la ley dice que han de cumplir. Unos años, una experiencia... María Ángeles, te estoy diciendo... Claro, vamos a ver, que me estáis contando. Un juez de paz... María Ángeles, déjame acabar... Que no se cumplen esas características. No, lo que te estoy diciendo es que si para el Constitucional se lo saltan, por favor, yo estoy convencido que entre esos 6.000 de uno y 6.000 del otro, o de esos 13.000, hay jueces que lo cumplen. María Ángeles, por Dios. Hombre, si nos queremos creer, y yo no sé si este programa lo escuchará algún menor de edad, que los reyes magos existen, pues venga, vamos a creérnoslo. Y venga, ya está, y Papá Noel, y todo lo que quieras. Han elegido a los que les ha dado la gana. Otra cosa es que a partir de aquí sea una buena o una mala noticia que ahora se empiecen a funcionar ciertos... Pero han elegido a los que les ha dado la gana. Y los que les ha dado la gana son gente que están completamente sesgaos. Bueno, pues entonces no entiendo cómo una Isabel Díaz Ayuso o un señor José María Aznar, que es implacable, ahora de repente todo sean aguas mansas, todo sea... Apoyo al líder. Apoyo al líder. Apoyo a cito. Mira, no entiendo nada. O sea, a mí no me contéis milongas, que ya tengo muchos años y he visto muchas cosas. No entiendo. Y aquí cada una rima en la escua a sus actividades. María Ángeles, posiblemente antes del final de año hayan elecciones generales. Bueno, pues estupendo. Esa es mi opinión. Pues muy bien. Y yo soy Aznar, si yo soy Aznar o soy Ayuso, lo que hago es no quemo en estos momentos al único líder que tengo. Me guste o no me guste, no lo quemo. Porque si lo quemas no tienes tiempo suficiente. El otro lo va a aprovechar. Sí, sí, algo de eso. Algo de eso. O sea, por lo tanto, a veces es el mal menor. Bueno, perdonad que os diga que Feijóo tiene un recambio mucho más fácil. El que no lo tiene tan claro es Sánchez. Es recambio, su recambio. No está en el guión todavía. Tenemos un invitado muy especial que les quiero presentar. Es el periodista Alejandro Entrambasaguas. En unos minutos está con nosotros. Periodista del debate.com. El hombre que más información tiene del hermano de Sánchez, de David Sánchez Pérez Castejón. Hoy vamos a dar una vuelta de tuerca. Todo lo que se sabe. Ya avanzaba en la editorial algo muy grave. Se va a vivir a Tailandia un año y vuelve con dos millones de euros más de patrimonio. Esto nos lo tienen que contar porque parece que todo podría estar ensamblado. Víctor de Aldama, las mascarillas, Coldo y el hermano de Sánchez. Vamos que más que una familia son una organización. Ahora estamos viendo si criminal o no. Esto que lo diga un juez. Pero antes de eso, el rector de la Complutense ha hecho algo increíble. Cuatro años después de dar la cátedra a Begoña Gómez por ser la mujer de Sánchez, dice ahora que abren investigación para ver por qué se la dieron. Escuchen. Quiero referirme en este informe, ya para terminar, a las noticias que en las últimas semanas, como ustedes bien saben, han aparecido en los medios de comunicación acerca de la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva. En primer lugar, les quiero indicar que, quiero señalar que la UCM, nuestra universidad está colaborando y va a seguir colaborando con las diversas autoridades, como no podía ser de otra manera, para aclarar todo lo que sea necesario con relación a la actividad de la citada cátedra extraordinaria, porque de verdad no tenemos absolutamente nada que ocultar a este respecto y la transparencia, como saben, es uno de los referentes en la actuación de este equipo rectoral y en mi actuación. En segundo lugar, también quiero informar al Consejo de Gobierno que hemos puesto en marcha una actuación interna dirigida a recabar toda la información disponible sobre determinadas actuaciones vinculadas a la cátedra que han aparecido en los diversos medios de comunicación, con el fin de examinar, como es necesario, si en ellas se ha respetado la normativa propia. Pero si se podrían ahorrar la investigación, ya se lo decimos nosotros, ¿no, Ricardo? A ver, dice que van a investigar por qué dejaron dirigir una cátedra a alguien que no es ni licenciada y que es lo que ha publicado la prensa. Es muy sencillo, rector, porque era la mujer de Sánchez. Se acabó la investigación. Gracias. Es muy fácil. ¿Qué me vienen ahora con eufemismos de nos hemos enterado por la prensa? Vamos. ¿Qué ya somos mayorcitos? Yo estoy un poco en la actitud de Félix, un poco ya de vuelta de algunas cosas, esta entre otras. Bueno, voy con el amigo del debate. Vuelvo con vosotros. No os mováis. Hoy vamos a descubrir muchas cosas que desconocíamos del hermano de Sánchez. En un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Teletaxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Y permítanme, ¿les pasa que ahora que acaba la temporada y empieza el verano, están más cansados, más agotados? ¿Les ha ocurrido que tienen, por ejemplo, dolor en el cuello, en la faringe, que parece que sea un efecto de una alergia del tiempo, pero no se acaba de curar? Resfriados extraños, gripes que no son gripes. En el fondo es falta de defensas en su organismo. Estamos terminando temporada antes del verano y llegamos todos agotados con el límite de nuestras fuerzas. Pillamos cualquier virus que corra por ahí o cualquier bacteria. Hay una manera de protegerse, igual que uno se pone el paraguas cuando llueve o se calza zapatos si está el suelo frío. Y es esta maravilla de Redenger, el regenerador en comprimidos. Esto es natural, lo primero. Y lo que lleva es lo que necesita su cuerpo para volver a rearmarse. Vitamina C, vitamina B3, zinc, selenio, vitamina E, la coenzima Q10, que por eso se llama Q77+, y extractos de plantas. Son cápsulas vegetales. Verá cómo cambia su energía, cómo se encuentra mejor, cómo pilla menos resfriados, faringitis. Eso que no sabe uno si es alergia o no lo es. Esto le va a proteger de lo que lleva en la espalda y le proporcionará un verano mucho más suave, tranquilo, no enfermo. Apunte, por favor, y llame ahora 638-010101, 638-010101. Con el código CONFIDENCIAL nos hace un gran favor y se lleva un 15% de descuento. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Me van a permitir, hoy tenemos un invitado especial. Cada vez que Sánchez habla de los pseudomedios y del fango y de la fachosfera, a mí me avergüenza que lo haga de periodistas que llevamos 30, 40 años en la profesión, que hemos tenido, como debe ser, alguna demanda y la hemos ganado siempre porque no ofrecemos informaciones falsas. Pero es mucho peor cuando se refiere a medios, por ejemplo, El Debate. Medio dirigido por Viejito Rubido, exdirector de la ABC, que tiene entre sus filas alguno de los mejores periodistas de este país en investigación. Periodistas libres que no tienen ataduras a partido político ninguno y que lo que hacen es su trabajo, que es fiscalizar al poder político. Es nuestra tarea diaria. Que llame pseudomedios a eso, ¿verdad? Indigna, indigna. El otro día hablando, por cierto, con Viejito, el director del debate, me decía que no han recibido ninguna demanda todavía. Les amenazan, igual que han hecho con este canal, con demandas, pero no llegan. Esperan, quizá, que vayan por detrás de forma más civilina, ¿verdad? Cerrando el grifo de la publicidad, marcando leyes que constriñan la libertad de prensa. Ya veremos, estamos preparados para lo que pueda llegar, porque puede ser cualquier cosa. Entre esos periodistas hay uno que se ha destacado, además de por su juventud, por su información veraz, muy bien apoyada con documentos, con datos, fotografías, vídeos. Y en algunas causas, por ejemplo, la del hermano de Sánchez, la de David Azagra, que es su seudónimo, es una guía para saber qué está pasando. Don Alejandro Entrambasaguas, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, Albert. Muchísimas gracias por la presentación y nada, es un placer porque, bueno, yo soy fan de tu canal, soy un espectador y hoy poder participar para mí es un lujo. Así que muchas gracias por invitarme. El fan tuyo soy yo. Tú eres el futuro de esta profesión. Pasa por gente libre como tú. No os dejéis amedrentar por estos poderosos de despacho. ¿Te han amenazado directamente a ti, Alejandro, por tus datos? Pues mira, sería muy épico decir por mi parte que sí o contar alguna anécdota, pero la realidad es que no. Porque cuando lo que cuentas es la verdad y lo cuentas con documentos, con fotografías, con vídeos, con grabaciones, solo hay dos opciones, asumir las consecuencias o esperar a que pare de caer el chaparrón, que a mí me da la impresión de qué es lo que están haciendo. Esperar a ver si acaba esta granizada de informaciones sobre el hermano del presidente del gobierno, no de la mujer del presidente del gobierno, no de los padres del presidente del gobierno. Y mientras esperan a que acabe el terremoto, pues tratar de anunciar medidas para acallar a la prensa libre. Pero bueno, yo sinceramente pienso que es una batalla perdida porque los medios de comunicación están para controlar al poder. Sin duda. Vamos con el hermano de Sánchez. Hay una información entre todas las exclusivas que publicas a diario que me llamó poderosamente la atención. Apareció hace un par de días. Se va a Tailandia. Dice que su residencia sí consta en la embajada tailandesa. Tú lo has comprobado, que el hermano de Sánchez fija su residencia en Tailandia. Antes de llegar ahí, sus propiedades, acciones del BBVA, era todo más o menos normal, unos 200.000 euros, 261.000. Y cuando vuelve de Tailandia, casi dos millones de euros. Incluyendo acciones del BBVA, pasa de 73.000 a 1.400.000. ¿Tú sabes dónde está el secreto? Pues no lo sé. Lo que sí que sé es que solo hay dos opciones. Que le esté guardando la fortuna a alguien o que haya alguna conexión profunda entre que se establezca en Elbas, en Portugal, y que la trama de Coldo, con Víctor de Aldama a la cabeza, estableciera una red de empresas, un entramado societario, a muy pocos metros del palacete que se ha comprado para esconder las mordidas millonarias de este escándalo de corrupción. En cualquier caso, yo creo que nos acabaremos enterando, porque la jueza de Badajoz que está investigando todo esto, Beatriz Viedma, es una jueza que tiene fama de ser muy minuciosa, muy detallista y sobre todo muy testaruda, y está pidiendo a organismos como la Agencia Tributaria que le remitan informes para tratar de averiguar si ese crecimiento exponencial de su patrimonio está justificado o, por el contrario, hay algún tipo de trampa. Lo que es evidente es que el hermano de Pedro Sánchez logra aumentar un 550% su patrimonio justo después de una excedencia bastante poco transparente que se cogió durante la pandemia y, sobre todo, la gota que colmó el vaso fue esa mudanza que hizo de su residencia como ciudadano español desde Badajoz, porque él estuvo empadronado unos años en Badajoz, hasta Tailandia. Y es justo a la vuelta de esa residencia en Tailandia, justo antes de que se mudara a Portugal, para pagar menos impuestos, cuando aparece con un patrimonio más que ligeramente superior al que tenía de manera inicial. Y todo ello contando con que su única fuente de ingreso conocida es el salario que percibe de la deputación de Badajoz, donde gobierna el Partido Socialista, a día de hoy de 55.000 euros anuales, pero hasta hace muy poco, de poco más de 40.000. Es decir, los números no dan. No, no. ¿Qué pasa en Tailandia? En Tailandia, es cierto, hay gente que esconde dinero en Tailandia. Es más difícil recuperar ese dinero para la hacienda española en Tailandia que en Suiza, donde es más fácil. Eso es cierto. Lo que no entiendo es que nadie le investigue. Es decir, esto que es un hecho, lo que contamos son hechos. La hacienda española dice que aquí no hay nada que investigar, ni que viva en Portugal, que ya visto lo visto es casi lo de menos, ni que crezca su patrimonio en casi dos millones en una excedencia laboral. ¿Quién pone la X al lado de David Sánchez Pérez Castejón? A este no se le toca. ¿Quién tiene poder para hacer eso? Pues mira, una de las personas que tiene el poder y que ha demostrado que tiene ese poder es la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que justo después de que nosotros reveláramos esa conexión entre Víctor de Aldama, la trama de Coldo y Elbas, a partir de la instalación del hermano de Pedro Sánchez en Elbas, el Partido Popular presenta en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas a la presidenta del Congreso para que el gobierno explique en la Cámara Baja si alguna vez ha tenido alguna relación con contratos públicos o con subvenciones con ese entramado societario en Elbas. Le preguntan también por los datos fiscales del hermano de Pedro Sánchez en Portugal y un largo etcétera. Armengol lo que hace no es solo no dar parte al gobierno de la relación de esas preguntas para que el gobierno se someta en aras de la transparencia a resolver todos estos interrogantes, sino que paraliza el hecho de que el PP pudiera presentar esas preguntas. Por lo tanto, la primera es Armengol, la presidenta del Congreso. Otra de las figuras es un socialista llamado Miguel Ángel Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Baja Józ y recién elegido, además, secretario general del Partido Socialista de Extremadura. Es decir, que si hubiera unas elecciones autonómicas y ganara el Partido Socialista, este señor sería el presidente del PSOE de Extremadura, que ha decidido poner un manto de silencio sobre la corporación provincial y negarse a aclarar todas estas irregularidades que giran en torno al hermano de Pedro Sánchez. Pero es que si solo hubiera sido eso, si solo hubiera sido haber enmudecido y no dar explicaciones sobre todas estas irregularidades todavía, pero es que encima, tal y como se desprende de lo que nosotros estamos publicando, todo apunta a que se están creando pruebas falsas para que el hermano de Pedro Sánchez pueda justificar su labor de la Diputación delante de la jueza. El montaje de un despacho en las fotografías son brutales. Es decir, la jueza dice, se abre la causa, está imputado, y le montan un despacho falso. Cuando vi tus fotografías en el debate, no me lo podía creer. Es muy burdo todo, es muy de berlanga, ¿no? Es muy descarado, hubo un comentario al reportaje de investigación que me hizo bastante gracia que decía, parece un sketch de José Mota, de Nochevieja, ¿no? Es que es tremendo, es que a los operarios les faltó saludar a la cámara, ¿no? Mientras iban con la carretilla, salían de la Diputación de Badajoz, con el escritorio, con el perchero, la silla. Yo es que no salía de mi asombro, ¿no? Y con la carretilla, ahí van 150 metros a la Diputación. La Diputación tiene pisos por toda la provincia de Badajoz, que son pisos de titularidad pública, porque obviamente no todos los organismos que dependen de la Diputación se pueden meter en un solo edificio, ¿no? Y le camuflaron el despacho al hermano de Sánchez en las oficinas agropecuarias de la Diputación. Es tremendo. Bueno, pero en el fondo, eso demuestra que están intentando esconder pruebas, complicar la acción de la justicia, y yo repito, el detalle de no pagar impuestos, de no fichar hasta que publicas tú la primera noticia y corre a fichar a Badajoz, de montarle un despacho fake. Todo esto son detalles muy pequeños, al lado de los casi dos millones que consiguió estando en Tailandia. Y aquí viene el personaje, tú has hablado ya de él. La posibilidad de que Víctor de Aldama, el conseguidor de Begoña Gómez, el mediador de Air Europa, el que está en el Delsigate, tenga empresas en Elbas, en ese pequeño lugar de Portugal, es muy pequeña, y no tiene una, tiene varias en las que él participa. Por lo tanto, aquí hay una conexión entre Víctor de Aldama, Hidalgo, Begoña Gómez y el hermano de Sánchez. ¿Sabemos qué tipo de conexión, Alejandro? Pues sabemos que es una conexión que coincide en fechas y en el espacio temporal. De momento, de momento, porque Víctor de Aldama se instala en Elbas justo después de que se instale el hermano de Pedro Sánchez, y sabemos que constituye una serie de sociedades en unas oficinas muy próximas a la vivienda que se compra el hermano de Sánchez este palacete. Efectivamente, ahí está una de las claves, porque de existir la relación y poder ahondar en ella, podríamos conseguir una explicación a este aumento de patrimonio que ya roza los dos millones de euros. No, en cualquier caso, nosotros cuando desvelamos este dato, lo que hicimos fue contactar con Víctor de Aldama. Yo creo que hemos sido el único medio de comunicación que ha logrado hablar con, como bien decías, el conseguidor de Begoña Gómez, el mediador de Europa, el cabecilla de este escándalo de corrupción, que afecta de lleno a las figuras más destacadas que el Partido Socialista tiene en el gobierno, y le preguntamos directamente si tenía relación con el hermano de Pedro Sánchez. ¿Qué te dijo? Y su respuesta fue que siguiera investigando la Guardia Civil. Una respuesta bastante llamativa. ¿No te dijo que no? No dijo que no. No dijo que no. Dijo que la Guardia Civil siguiera investigando. Y a partir de ahí, pues vamos a ver si la Guardia Civil sigue investigando y vamos a ver. A ver, a ver, es muy importante esto que dices, Alejandro, porque este señor es un empresario, Víctor de Aldama. Los demás son políticos o familia de políticos, incluido Coldo, Ábalos. Los empresarios no les gusta estar en los papeles, odian esta dimensión pública, les puede perjudicar el resto de su vida. Bueno, Javier Hidalgo, he leído que está en Pochuana, viviendo, montando un hotel para apartarse de aquí. A partir de ahí, si Víctor de Aldama llega a un acuerdo con quien sea, por ejemplo, Fiscalía y tira de la manta, lo sabríamos todo. Pero me dicen que es Fiscalía quien no quiere llegar a un acuerdo con Víctor de Aldama para que no hable. ¿Qué sabes? En cualquier caso, por mucho que la Fiscalía se niegue a llegar a un acuerdo con Víctor de Aldama a cambio de que cuente qué es lo que hay detrás de toda esta trama, a mí hay un dato que sí que me consta, que es que Víctor de Aldama efectivamente es un empresario que él considera que ya toda su vida profesional, incluso también la personal, se ha ido al garete a raíz de que estallara toda esta red de corrupción. Pero a mí me consta que este señor, si muere civilmente, va a morir matando. Es decir, por mucho que la Fiscalía se niegue a escucharle a cambio de rebajarle una pena, al fin y al cabo, el juez de la Audiencia Nacional que está llevando esto es el que va a tener la última palabra sobre las penas que, en el caso de ser condenado, le puede imponer. Y el hecho de que la Fiscalía esté tratando de proteger al Gobierno no exime que el señor de Aldama, ante su señoría, pueda declarar la verdad. Y por lo tanto, vamos a conocer verdaderamente todo, ¿no? Ojalá, ojalá. Me da esperanza lo que dices. Nunca jamás en este país un presidente de gobierno tuvo a su esposa y a su hermano imputados. Y en la misma trama imputados. ¿El papel del hermano y la esposa de Sánchez era el de comisionistas, crees tú, por la información que tenemos hasta hoy? Bueno, eso es algo que solo va a ser un tribunal de justicia el que pueda demostrarlo, ¿no? De hecho, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez, de la mujer de Sánchez, ahí es donde verdaderamente estaría la gravedad y, en todo caso, el delito, ¿no? Porque hasta ahora parece más que evidente que la mujer de Pedro Sánchez, si no fuera mujer del presidente del Gobierno, nunca hubiera podido... Su firma no hubiera valido absolutamente nada. O sea, es decir, la firma de Begoña Gómez vale en tanto a que está casada con el jefe del Ejecutivo. Y eso es una realidad que está ahí. Ahora bien, yo creo que verdaderamente la situación de Begoña Gómez no tendría absolutamente ninguna escapatoria si se logra acreditar que esas labores de intermediación que llevaba a cabo con Barraves y con otras empresas, con Air Europa y con otras múltiples compañías que patrocinaban su cátedra y que luego casualmente recibían o contratos o subvenciones del Gobierno, aquí una de las claves está en poder acreditar que ella cobraba por hacer esas gestiones. Y, por lo tanto, si el juez peinado pide a la agencia tributaria las declaraciones de la renta de Begoña Gómez, la vida laboral de Begoña Gómez en la Seguridad Social, y vemos que constan altas en empresas que luego posteriormente le han hecho pagos y que han recibido favores del Gobierno, pues verdaderamente ahí estaríamos ante un ilícito penal del que puede ser muy difícil que salga. Porque, por ejemplo, la Cátedra de la Complutense, la Complutense dice que no le pagaba, pero claro, había un montón de patrocinadores. ¿A quién pagaban esos patrocinadores? Y esta señora de que vivía entonces. Claro, claro. Porque si su labor principal era la dirección de la cátedra, luego ella monta una sociedad de capital, una empresa privada, para comercializar un software creado con dinero público de la Universidad Complutense, y sale ella a decir por carta que en ningún caso esa empresa tenía el objetivo de enriquecerse, esta señora entonces, de que vivía, trabajaba por amor al arte, es que no es comprensible. Bueno, ellos siempre montan ONGs o empresas sin ánimo de lucro, que son las que más lucro consiguen. Me consta que están buscando cuentas de Begoña Gómez, por ejemplo, y además lo ha pedido la acusación popular de Astioir, en República Dominicana. Ese es un lugar en el que habrá que investigar, ya se ha hecho con diferentes altos cargos del PSOE, o el expresidente de la Federación Española de Fútbol. República Dominicana tiene parte de los secretos del dinero de la comisión de las mascarillas, de los acuerdos y negocios de esta trama. Por descontado, por descontado que sí, porque se ha acreditado que Víctor de Aldama cuenta con intereses económicos en República Dominicana y por lo tanto, pues hay que seguir tirando del hilo, ¿no? República Dominicana es un país donde en primer lugar gobierna una figura muy próxima al Partido Socialista, Luisa Binader, que cuenta con la amistad pues desde personas como el expresidente Felipe González o el exministro y expresidente del Congreso, José Bono, ¿no? Que cuenta con un patrimonio en República Dominicana y vive a caballo entre España y República Dominicana, ¿no? No obstante, a diferencia del caso de lo del hermano, que las relaciones que existen entre España y Tailandia, Bono, son complicadas, no por nada, sino por la ausencia de muchos tratados internacionales, por eso el socialista Luis Roldán pactó la entrega en Tailandia, ¿no? Para tratar de que no se pudieran convalidar los delitos por los que se les acusaba aquí en España y poder cumplir menos pena en el caso de no haber, por el caso de no haber un convenio de extradición. Esto no existe con República Dominicana porque en el caso de Rubiales, por ejemplo, España ha pedido información bancaria, tributaria y societaria de Rubiales a la República Dominicana y se ha enviado. Por lo tanto, en el caso de que Begoña Gómez, a mí no me consta, ¿eh? Pero bueno, todo es posible. Tuviera dinero o intereses comerciales en República Dominicana, pues al final acabarán trascendiendo. Y lo que es evidente es que Begoña Gómez, en calidad de directora de la Cátedra de la Complutense, viajó al menos en una ocasión a la República Dominicana para dar conferencias sobre su software, ¿no? Por lo tanto... La última o las últimas preguntas, Alejandro. Es muy triste ver que un periodista como tú publica toda la información que estamos volcando y más documentos, grabaciones, fotografías. Y nadie hace nada. Y Fiscalía no mueve un dedo. Y Abogacía del Estado no está por esto. Y el Partido Popular no pone una demanda y Vox tampoco. Y al final ha de salir por ahí, pues manos limpias, que es la única asociación que ha denunciado al hermano de Sánchez. ¿Cómo entiendes esta manera de cerrar ojos, oídos, boca a la realidad que demuestra la prensa? Pues mira, gracias a Dios, nosotros en el debate nos tomamos esto, por poner un ejemplo, el caso del hermano de Sánchez con una gran responsabilidad porque el procedimiento judicial del hermano de Sánchez está basado en un 90% con las informaciones periodísticas del debate. Y eso para nosotros es una gran responsabilidad, ¿no? Pero yo comparto gran parte de la reflexión que acabas de hacer y a mí, ya aparte de los partidos políticos, lo que me parece, pues en fin, enormemente llamativo es cómo la Fiscalía entraba en cualquier mínimo caso de corrupción que había en el anterior gobierno, en el gobierno de Mariano Rajoy, y cómo en el caso del gobierno de Pedro Sánchez, justo después de que Pedro Sánchez dijera que la Fiscalía dependía directamente del gobierno que él presidía, pues tienen que ser entidades o sindicatos como Manos Limpias u otras las que ejercen la labor práctica que debería de hacer la Fiscalía en este país, ¿no? Porque es que la Fiscalía está para eso, para ante cualquier mínimo indicio, que aquí no estamos hablando de mínimos indicios, pero que ante cualquier mínimo indicio ponerse a investigar, ¿no? Y ver que no lo hace, pues en fin, es algo que al final lo que hace es poner en entrevisto a la propia institución, ¿no? Y los propios fiscales llevan muchos años denunciando el manoseo político que hay dentro de esta institución y, vamos, no me cabe ninguna duda que el gobierno está dejando que el actual Fiscal General del Estado se achicharre para que al final caiga por su propio peso, ¿no? Pero la parasitación que el gobierno ha hecho dentro de instituciones como la Fiscalía también en otras instituciones, ¿no? La verdad es que es lamentable porque al final estamos hablando de una erosión de instituciones que forman parte de un Estado democrático como es el de España, ¿no? Y en el fondo es una situación bastante triste y lamentable, ¿no? Triste, lamentable, pero me quedo con tu positividad. Hace un rato has dicho que al final se acabará sabiendo todo, que al final sabremos de dónde salieron los casi dos millones de euros que el hermano del presidente ganó estando en Tailandia. No me cabe duda que me enteraré leyendo el debate y con tus informaciones. Alejandro, no bajes la guardia. Sigue en la trinchera. Eres un ejemplo a seguir en el periodismo libre de este país que es muy poco, como sabes, y que te mira y te observa y te aplaude. Un abrazo muy fuerte, compañero. Muchísimas gracias, Albert. Ha sido un placer. Te dan cuenta que esto está tomando unas dimensiones complicadas, ¿eh? No es ya un hecho esporádico de un miembro de la familia Sánchez. No, no, no es dejar de pagar impuestos en Portugal. Esto es otra cosa, mucho más grave, de la que estamos hablando. Quizá es tan grave que por eso todo vale. Cambiar las leyes, poner a la policía como si fuese policía de partido, la fiscalía firme a defender al líder. Ha de ser muy importante para que tenga tanto miedo y se sienta tan acorralado por los que quedan en la prensa libre y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mañana no estaremos aquí, domingo tampoco, lunes y les espero a la misma hora en el mismo lugar con más información confidencial. Amigos de Multicanal Radio, seguimos una hora más. Abrazos a todos. Gracias. Castillón Confidencial de Albert Castillón